Buen día, hoy venimos a presentarles nuestro trabajo especial de grado realizado por los participantes Gustavo Mendoza y mi persona Armando Suárez titulado Comparación de la barriera de tránsito obtenida por los métodos ASTO 93 y 2002 en el diseño de pavimento flexible caso Troncar 2 progresiva de la 48.000 a la 49.000 San Juan de los Morros, Estado de Guadalupe asesorado por el tutor académico e ingeniero Ismael Ron y asesor metodológico doctora Enmalima Plantamiento de problemas La carretera constituye estructuras diseñadas para la circulación de medios de transporte que favorecen el desarrollo entre regiones y comunidades ya que cumplen funciones para el colectivo son consideradas de uso público por lo que su diseño y ejecución se insertan en el marco de las normativas y leyes establecidas para garantizar la seguridad del sistema abierto En Venezuela existe una red vial de aproximadamente 134.929 kilómetros de carretera de acuerdo con Herrera en el 2012 De este total solo 34.179 kilómetros están pavimentados y el resto pertenecen a la red vial agrícola rural y se encuentran en su mayoría sin pavimentar El tránsito es la variable más importante en el diseño de pavimento y en nuestro país es también la menos estudiada y a la que se le otorga menor importancia ya que para el dimensionamiento de un pavimento es necesario determinar los efectos que la carga de estos vehículos causará sobre el pavimento En atención a lo que antes puesto el propósito de esta investigación es analizar las metodologías para la determinación de los parámetros de tránsito que se requieren para el diseño de pavimento flexible considerado el método ASTO 93 y 2002 Aplicadas en el tramo de la troncal 2 progresiva 48.000 a la 49 de la ciudad de San Juan de los Morros, Estado de Guadalupe Interrogando ¿Cómo es la variable de tránsito en la troncal 2 progresiva 48.000 a la 49 de San Juan de los Morros, Estado de Guadalupe? ¿Cuál será la variable de tránsito según los métodos ASTO 93 y 2002 en el diseño de pavimentos flexibles aplicados en el tramo de estudios? Por último, ¿cuál es la diferencia existente de acuerdo a los procedimientos realizados con ambas metodologías? Objetivo de la investigación Objetivo general Comparar la variable de tránsito obtenida con los métodos ASTO 93 y 2002 en el diseño de pavimentos flexibles En el caso troncal 2 progresiva 48.000 a la 49 de San Juan de los Morros, Estado de Guadalupe Objetivo específico En el objetivo específico nos encontramos Primero, describir la variable de tránsito en la troncal 2 progresiva 48.000 a la 49 de San Juan de los Morros, Estado de Guadalupe Segundo, determinar la variable de tránsito según los métodos ASTO 93 y 2002 y diseño de pavimentos aplicadas en el tramo de estudios Y por último, establecer la diferencia de la variable de tránsito según los métodos ASTO 93 y 2002 Justificación de la investigación En el ámbito teórico, una vez revisados los conceptos de viabilidad se hace usual que el ingeniero proyectista reciba los registros históricos del tránsito por parte de los organismos competentes Ámbito práctico Surgen los factores de equivalencia de carga valores numéricos que definen el daño que ocasiona un vehículo sobre una sección determinada de pavimento Ámbito metodológico Viene siendo de gran relevancia llevar la investigación de una manera metodológica confiada mediante resultados obtenidos de mediciones de campo Línea de investigación Transporte, estructura de pavimento y el control de calidad del área de ingeniería civil del UNED Delimitación de la investigación Espacial La presente investigación se realiza en una vialidad transitada de la ciudad de San Juan de los Morros Troncal 2, progresiva 48.000 a la 49 Municipio de Juan Germán, Reyeso, Nieves del estado de Huay De contenido Materias del Penso de Ingeniería Civil donde se tramite a través de la teoría de conocimiento elemental para proceder a realizar la investigación Por consiguiente, las materias son Topografía Topografía avanzada Pavimento Vías de comunicación 1 y Vías de comunicación 2 Antecedentes en la investigación Arenas En el 2017 hizo un análisis comparativo de los métodos ASTO 93 BUSINS a BACOS de Colorado para el cálculo del espesor del mejoramiento del azufrasante en la carretera Las Vegas Tarmas, provincia de Tarmas, región UNI Universidad Nacional de San Marín Palacio en el 2017 diseñó un estructural del tramo 2 de la vía Moulaute La Florida aplicando el método empírico mecanicista ASTO 2008 y el ASTO 93 en Ecuador Y Melián, Mendoza y Rivas en el 2015 proyectaron un diseño de un pavimento flexible para la vía urbana de la granja en el municipio de Guanaren, estado Portuguesa Bases Teóricas Método de diseño de ASTO Método ASTO 1993 Método ASTO 2002 Sistema Vía Pavimentos Modelo estructural del pavimento Análisis del diseño de prueba Tránsito Tránsito Característica del tránsito Volumen de tránsito Proyección de tránsito Clases de tipos de vehículos en un piaje Conteos visuales y laxo de medición de volumen de tránsito Bases legales En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, según el artículo 109 y el artículo 164 En la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre en 1998, según el artículo 56 y el artículo 82 Las normas conveniencias de 1958 y la Ley Orgánica de Planificación 2001 Marcos metodológicos En el marco metodológico nos encontramos una investigación de campo Una investigación descriptiva Diseño coaxi-experimentante Una población que es la troncal 2 Nos muestra que es la progresiva 48.000 a la 49 De la troncal 2 de San Juan de los Morres, todo el huárico Y las técnicas de instrumentos de recolección de datos Pero en la observación, cámara fotográfica y registro de observación Fases metodológicas del proyecto 1. Es describir la olea de tránsito en la troncal 2 Progresiva a la 48.00 a la 49 San Juan de los Morres, Estado Guario Definir el tránsito vehicular a través de los conteos vehiculares realizados en el tramo en estudio Observación directa, registro de observación Cámaras fotográficas y mapas Google Earth y conteo vehicular 2. Determinar la variable Tránsito según los métodos ASTO 93 y 2002 En el diseño de pavimento aplicado en el tramo en estudio Desarrollar los métodos ASTO 93 Las repeticiones de carga en el prediseño en el método ASTO 2002 Y elaborar los espectros de carga Revisión de documentales Análisis de contenido Diario de campo Elaboración de las tablas y gráficos del tráfico 3. Establecer la diferencia de la variable de tránsito según los métodos ASTO 93 y 2002 Diferenciar la variable de tránsito obtenida con los métodos ASTO 93 y 2002 en el diseño de pavimento Registro de observación Análisis de contenido Análisis de datos Cuadro comparativo Análisis de los resultados Fase 1 Describir la variable de tránsito en la troncal 2 progresiva 48000 a la 49 en San Juan de los Morros, estado Huárico En la figura 9 podemos observar una foto satelital del tramo en estudio que demuestra el tramo de una forma más frontal Sabe destacar que la troncal 2 hace su mayor recorrido de norte a sur Atravesando 4 estados de la región llanera, esta con una longitud aproximada de 660 kilómetros En las evidencias fotográficas de medición En la figura 11 podemos ver la aplicación con el odómetro en el tramo en estudio En la figura 12 se aplica el conteo vehicular Fase 2 Determinar la variable de tránsito según los métodos ASTO 93 y 2002 en el diseño de pavimento aplicada en el tramo de estudio Paso 1 Conteo vehicular En la siguiente tabla se muestra expresado el conteo vehicular en el tiempo que se transcurrió Que fueron 4 días a la semana tomando como referencia las horas más de tráfico en 4 horas de estudio En esta se promedió los días de estudio y se multiplicó por el volumen de promedio diario por el factor de medición horaria Para calcular el promedio diario de tránsito Se tomó también todo el conteo vehicular de vehículos pesados y vehículos limianos para sacar sus porcentajes de cada uno Factor camión ponderado Paso 2 En este cálculo se puede observar para sacar el factor camión ponderado La multiplicación del porcentaje de vehículos pesados por el factor camión tabulado La suma de todas de gestos nos da el factor camión ponderado El promedio diario de tránsito en el tramo de estudio del 2020 fue de 5.696 En el paso 3 calculamos las repeticiones de ejes equivalentes Pero para calcular esto necesitamos obtener los ejes equivalentes iniciales Estos se calculan en la multiplicación del promedio de tránsito inicial por el porcentaje de vehículos pesados Por el factor camión, por el factor de distribución de sentido, por el factor de utilización de canal, por el método de balanceo Entre los días en que otras variables son aplicadas, en este caso en un año Con estos resultados obtenemos los ejes de equivalentes iniciales Que para calcular las repeticiones de ejes equivalentes se tiene que multiplicar por el factor de crecimiento Este factor lo tomamos al 1% debido a las limitaciones que presenta nuestro país actual Como es el factor de la pandemia y de la gasolina Esta multiplicación, esta tasa de crecimiento la multiplicamos por los 20 años Que nos da un porcentaje de 22.02 Para calcular las repeticiones de ejes equivalentes multiplicamos estas dos ecuaciones Que nos da un número de 5.759.850 repeticiones de ejes equivalentes En el paso 4 calculamos las proyecciones de estos ejes equivalentes En un periodo de 5, 10, 15 y 20 años Para calcular estas proyecciones se multiplica el promedio diario inicial por 1 más la tasa de crecimiento Entre el periodo de año que se va a proyectar En el cuadro 19 podemos observar el peso por eje de los diferentes camiones Como son los sencillos, los dobles, los tándem y los trims Estos datos se observaron debido a la utilización del conteo vehicular Y los pesos obtenidos por la norma Covenin 6.14 En esta vemos la cantidad de vehículos Como lo multiplicamos por el total de todos ellos Para calcular los ejes de distribución de pesos Para la distribución de pesos por cada eje Se utilizó una tabla de corredor marcada como en la TES 12 En el cuadro 21 vemos la relación de carga versus porcentaje por cada eje Estos se realizaron de menor a mayor para su mejor gráfica En la gráfica podemos ver el espectro de carga que está de rojo Y el límite de carga de eje en tonelada que está de verde En el cuadro 22 vemos la relación de caja por porcentaje en los ejes simples 4 ruedas En la gráfica 24 vemos la relación carga versus porcentaje para eje trides En esta observamos la deficiencia de vehículos debido a las limitaciones que presenta el país Fase 3 Establecer la diferencia de la variable tránsito según los métodos ASTO 93 y 2002 En el cuadro 25 vemos los métodos de diseño para pavimento ASTO 93 y ASTO 2002 Tipo de método ASTO 93 se aplica un método empírico Quiere decir que el método ASTO 2002 es más preciso y exacto Para el tráfico de diseño en el método ASTO 93 se utiliza las repeticiones de eje equivalente Y en el ASTO 2002 el espectro de carga Variables climáticas en ambos métodos son la precipitación Para las propiedades de los materiales en el ASTO 93 se utiliza el coeficiente de drenaje, el coeficiente estructural, el coeficiente de variación, CBR y módulos residentes La más importante del ASTO 2002 es la deflexión del patrón del CBR Para su modelo de deterioro, serviciabilidad en el ASTO 93 Y para el ASTO 2002 es el N igual a F paréntesis E entre O Resultados de cada uno de sus métodos para el diseño Uno es para el ASTO 93 el NEA o NER Y para el ASTO 2002 son las cartillas de diseño Cuatro 26 Para la comparación de la variable de tránsito entre los métodos ASTO 93 y ASTO 2002 Observamos que el ASTO 93 presenta factores que intervienen en el diseño Tales como el clima, el tránsito, la exercialidad y la calidad de los materiales En el método ASTO 2002 estos mismos se hacen presentes Como es el hecho del tráfico, el clima, el suelo de la subrasante Y la condición del pavimento si es el caso de una rehabilitación Otro de estas comparaciones es El principal criterio que tiene el ASTO 93 es la falla en las deformaciones permanentes Que determinan el diseño que se produce en la subrasante Dado que presentan la menor capacidad de soporte En un medio saturado bajo una condición de carga En el método ASTO 2002 Tiene datos exactos como el peso y la frecuencia Que hacen de este método preciso y exacto En el método ASTO 93 Este método sufre mucho de fallas prematuras en su tiempo de diseño En el método ASTO 2002 El espectro de carga trata de prevenir la ocurrencia de fallas prematuras en el pavimento Tal vez este es el beneficio más grande del método ASTO 2002 Para el método ASTO 93 Como herramienta para el diseño de pavimentos La utilización de un programa computacional Que emplea valores medios para todos los parámetros que intervienen en los cálculos Sería de gran ayuda El método ASTO 2002 La variable de tránsito para los métodos ASTO 93 y ASTO 2002 Se obtienen para ambos métodos Primeramente El promedio diario de tránsito Luego para el método ASTO 93 Se hizo la determinación del número de cargas equivalente O repeticiones de carga Y para el método ASTO 2002 Los espectros de carga que vienen a ser el cociente Entre el número de un tipo de eje Para un cierto nivel de carga Y el número total de eje En lo que respecta a determinar la variable de tránsito Según los métodos ASTO 93 y ASTO 2002 En el diseño de pavimentos Aplicadas en el tramo de estudio Para ambas se hizo necesario determinar el promedio diario de tránsito Para el método ASTO 93 Aplicamos las ecuaciones y obtuvimos la repetición de cargas esperadas En el periodo de diseño Para el ASTO 2002 Debíamos obtener además los pesos de los vehículos Pero como no se contaba con el sistema WIM Se aplicó la distribución de pesos dada por corredor en el 2014 En lo concerniente a establecer la diferencia de la variable de tránsito Según los métodos ASTO 93 y ASTO 2002 Podemos inferir Que las repeticiones de carga del método ASTO 93 Se obtienen de manera más sencilla que los espectros de carga Para el ASTO 2002 Primero porque contamos con los datos para obtener dicha repetición Mientras que para el ASTO 2002 no contamos con los pesos de los ejes de los vehículos En el método ASTO 93 En el método ASTO 93 estudia las variables de tránsito de una manera más empírica Lo cual lo hace más sencilla y fácil de estudiar Por otro lado el método ASTO 2002 es un método mecanicista el cual es más exacto en su estudio Pero más complejo en su aplicación Recomendación Es recomendable que las estaciones donde funciona el sistema WIM Publique los datos a través de una plataforma o página web Para aquellos que investiguen tener datos más actualizados de ellos Estudiar la posibilidad de otro método que sea igual de sencillo que el método ASTO 93 Y preciso o mecanicista como el ASTO 2002 Se recomienda aplicar el método ASTO 93 debido a que es más fácil recopilar los datos Aun cuando el método ASTO 2002 es exacto por ser mecanicista Es más complicado el proceso de recopilación de los datos de los pesos Que son necesarios para la determinación de los espectros de carga Para concluir terminamos con este pensamiento Simón Bolívar citó Hacer bien y aprender la verdad son las únicas ventajas que la provincia nos ha concedido en la tierra Gracias